Así es, con Carlos Núñez. Tercer segmento, amigos, con Kiko González. Y de verdad que los números no mienten, y eso es lo que tiene al país casi que frenado en el famoso consenso que hablamos en el primer segmento. O sea, se necesita un acuerdo, pero estos números casi que obligan a esta gente a resistirse hasta donde más puedan. Pasó, y yo sé que los estudiantes en tu encuesta, las elecciones parlamentarias hace un año, y lamentablemente la gente como que creyó en otras expectativas después de ese triunfo. Y hay como cierta decepción. Sí, lo que pasa es que la gente no entiende que es que si tú eliges un poder legislativo, y el poder legislativo es el representante, el hacedor, y el único baluarte de las leyes en Venezuela, entonces él tiene que guiarse, él tiene que ser muy estricto con respecto al seguimiento de la ley. Entonces todo se ha querido hacer por el librito, paso a paso, siguiendo los pasos. ¿Qué pasa? En contraprestación el gobierno, que es un gobierno forajido, está haciendo una cantidad de actos ilegales en contra de la Asamblea Nacional, y usurpando sus poderes, como fue... Anulándolo. Anulándolo por un lado, ilegalmente, y al mismo tiempo pues haciendo nombramientos como el del CNE, que son absolutamente ilegales bajo todo aspecto. Pero todo esto, la esperanza y la noción, el mensaje positivo que yo les estoy llevando, esto lo está viendo el mundo entero. Esto es una cosa que es un clavo más para el ataúd de Nicolás Maduro y su gobierno. Bueno, porque es que la gente se da cuenta de que son un gobierno totalitarista que no quiere resolver esto de forma democrática. Ahora, por supuesto que la Asamblea está haciendo su trabajo, también se crearon expectativas presidenciales alrededor de todos estos personajes, Henry, Enrique, el pobre Leopoldo, que es la víctima más grande de todo esto. Pero, ¿tus números te dan alguna salida a la crisis? O sea, ¿cómo ven los números la salida a la crisis? Sí, claro. Indudablemente, nosotros podemos ver... Volver a las láminas. A las láminas y podemos ver algunas de las cosas que están ocurriendo. Si pueden... Ajá. Fíjate, todo esto es importantísimo. El chavismo prefiere ser derrocado que derrotado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, para ellos, sería una solución enorme que los derroquen, que los tummen, que les den un golpe de Estado. Pues no tienen que entregar cuentas, no tienen que hacer nada. Y siempre van a poder decir, como tú bien dijiste, en una oportunidad, son víctimas. Y nosotros... Sí, se convierten en una víctima internacional. No nos dejaron terminar la revolución y hacer... Triunfaron a cabo. Las mafias y la oligarquía y el imperialismo triunfaron. Por supuesto. Y van a tener ese discurso ahí. Entonces, bueno, esa es una cuestión que hay que tenerlo bien en cuenta. Nosotros, cuando la gente habla del... Esto lo voy a hablar muy rápidamente, pero pueden pasar a la próxima lámina. Porque es que el problema es que se perdieron la posibilidad del referendo revocatorio. El referendo revocatorio era casi imposible lograrlo porque la voluntad política del gobierno no existía. Ellos, como vieron ustedes anteriormente, el gobierno, si va a cualquier tipo de elecciones, va a ser derrotado de una forma tan contundente que no va a aceptarlo. Y además, para ellos es mantenerse fuera de la cárcel. Entonces, imagínate tú si están dispuestos a hacerlo o no. Lo que haga falta lo van a hacer para tratar de no ir a elecciones. Por eso tiene, cobra validez la lámina anterior donde decía que ellos prefieran ser derrocados. Sí, que derrotados. Correcto, correcto. Entonces, nosotros estamos hablando de que nosotros podemos... Hay alternativas. Podemos salir a recoger firmas para un referendo revocatorio para el Ecuador este año que viene. Podemos hacer las elecciones al gobernador que de una forma u otra tienen que hacerlas. Una constituyente también es una salida. Es que el problema, yo lo veo, Kiko, es que la gente... Ellos hacen lo que les da la gana y no pasa nada. No, eso también es verdad. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, en las cuales ellos no pueden hacer. La constituyente se... Por la constitución, y volvemos a lo mismo, ¿cómo van a reaccionar ellos? La convoca tú recogiendo firmas sin necesidad de pasar por el CNE ni nada. Sí, pero ahora te quieren validar la firma, te las esconden, te meten un montón de muertos a firmar de ellos mismos para validar. Claro, por supuesto, y eso fue lo que hicieron. Pero, de todas maneras, la reacción a todo esto que está pasando, viene. Tendrá que llegar. Y viene. Entonces, bueno, ahí la posible renuncia. Maduro, si se le prende el bombillo un momentico... Sí, esa es una de las salidas. Para él sería una salida. ¿Lo dejarán renunciar? Bueno, es otra cosa, sus compinches, sus cómplices, que creo que son los que están más opuestos a que él renuncie. Porque si renuncia, lo mejor renuncia acondicionado a que lo dejen y se vaya para Rusia. Él es el que tiene una casa ahí en Moscú, que vaya a pasar frío para allá. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Después, la transición concertada. Ahí vuelvo y repito lo que habíamos hablado del artículo del padre Ugalde. Dejar una valvulita de escape. Tienes que darle una valvulita de escape, porque si no, no hay forma, vas a tener que matarlos. No hay solución. ¿Y hay solución económica a la crisis? La solución económica es fabulosa. Venezuela tiene unas condiciones privilegiadas en el mundo, en la cual nos permite a nosotros poder solventar el problema con una rapidez tremenda. Venezuela pudiera, creando confianza, anunciándole al mundo que tiene un gobierno democrático, sólido, que está dispuesto a tener las reglas claras, que va a ir en un solo camino, que es buscar el bienestar y el progreso del país a través del respeto a las leyes. Y no se lo roben todo. No, no, pero es que no... El problema es que en Venezuela se lo roban todo impunemente. Sí, pero es que ese es el problema. Vuelvemos a lo mismo. Hay que empezar por... Una de las cosas es el poder judicial. El poder judicial. El poder judicial hay que reformarlo todo, de forma de que la gente sienta que si quebranta la ley, va a ir preso. Claro. ¿Entiendes? Pues esa es la única forma. Esa es la única manera de que funcione, como funciona este país, por ejemplo. Como funciona este país, por ejemplo. Claro. Ahora, hay un tema que yo siempre toco en los programas, que hay un gran culpable en todo esto. Y me gustaría que tú me dieras tu enfoque. ¿Qué significa para la política, para que González, para sus negocios, para Venezuela, Hugo Chávez? Bueno, yo pienso que a Hugo Chávez. Hugo Chávez es merecedor de un juicio post-mortem. Porque él es el gran culpable de todo este infierno en el cual Venezuela está metido. Este señor fue la causa y la razón del destrozo de Venezuela. Por su ignorancia, por su incapacidad, por su traición a la patria y por todos los delitos que cometió que han ido en detrimento de la vida del venezolano y de la muerte de muchos de ellos. Entonces, eso, para mí, hay que dejarlo sentado. Hay que, esta gente que se van a gloria y dice que el eterno comandante son los que son bandidos. ¿Y tú no crees que la oposición también juega un poco a eso, a no tocar a Hugo Chávez para no herir sentimientos populistas? Bueno, pero eso tenía sentido hace unos años, cuando tenía la popularidad de Hugo Chávez. Pero Maduro se ha encargado de destrozarlo. Ahí tienes tú. ¿Cuál es el apoyo que tienen? Ahí vimos las encuestas. Esas encuestas no las hicimos en casa tuya misma. Esas encuestas se hicieron en hogares, a las personas, personalmente, en todo. El estrato dividido. La ficha técnica de eso es inquebrantable. Eso es absolutamente técnica, donde tú analizas todos los estratos sociales y las encuestas se hacen cara a cara con la gente en su casa. Bueno, mira, Kiko, yo te quiero dar las gracias porque hayamos hecho este programa y te quiero comprometer públicamente con mi público a que cuando hagas otra encuesta me llame y vengamos a analizarlas nuevamente porque tenemos muchas ganas de saber que podemos irnos a Venezuela en cualquier momento a encontrarnos con los recuerdos, con los amigos, a morirnos en la tierra nuestra y no en tierras extrañas. Bueno, Venezuela tiene una recuperación violenta. Eso convenza de eso. Venezuela, una vez que nosotros haya una presidencia y haya un sistema constitucional establecido y haya un respeto a la ley y que la ley sea lo que predomine en Venezuela, en Venezuela la recuperación va a ser violentísima. Va a ser mucho más rápida de lo que les tomó a estos bandidos destrozarla. Y fíjate que ahora vamos, me gustaría pues que cuando tengas números, cuando vengas, vengas a transmitirnos esa misma, nos contagies de ese mismo timismo y ojalá que nos diga en poquito tiempo estamos listos, ¿no? Porque hay quienes hablan de golpe de Estado inminentemente, yo tengo mis dudas. Bueno, indudablemente que eso es una cosa que existe y que está ahí y que está latente. Que eso sea cierto, sí, yo creo que sí, tiene que haber, hay mucho disgusto dentro de las Fuerzas Armadas. Hay mucha gente que en las Fuerzas Armadas que no son ladrones, que no son bandidos, que no son narcotraficantes y que están sufriendo, ellos y su familia, de todos estos problemas que sufrimos todos los venezolanos, todos los ciudadanos. Entonces, sí hay un componente muy grande que no está de acuerdo. Gracias, Kiko. Gracias, Kiko, enormemente por estar conmigo. Y en el próximo segmento vamos a tener a alguien que no nos habla de estadísticas, pero nos habla de que el hombre predice bastantes cosas y nos hace sus anuncios. Y es un hombre que está muy actual en las redes sociales, que es el hermano Popón. Ya regresamos, amigos, a escuchar las predicciones de este señor. Así es, con Carlos Núñez.